Hoy 17 de enero del 2024, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros, pues hermanos, hermanas, este video se lo voy a dedicar directamente a este señor que se llama Donald Trump, este que quiere o está jugando para presidente, pues bien, señor Donald Trump, mire yo le voy a decir y se lo voy a hacer este video especialmente para para usted, yo soy un inmigrante y usted también es un hijo de un inmigrante, entonces por eso bien dice el dicho que más vale cuídate de un inmigrante de que agarre papeles, ok, mire, hace en 2016 cuando usted ganó las elecciones, en el 2016, 17, 18, 19, 20, ok, cuando usted ganó las elecciones hay un ser, que le dicen Alberto Canosa, que es el que lo incita a estar haciendo sus cosas, este señor que se llama Alberto Canosa, lo que estaba viendo y notando es de que este señor quiere que usted vuelva a quedar para ver si puede invadir Corea del Norte, pues déjame le digo, si no lo hice en el 2016, que ese fue su primer mandato, en su segundo mandato usted no va a llegar a gobernar tampoco y ni se va a sentar en la silla, y fíjese bien que lo está diciendo, si yo se lo dije en el 2016 o del 2017, lo dicen por esta cosa, porque usted no sabe nada en realidad de quién le dio el dinero, quién le dio el poder, usted simplemente es un monigote de Luzbel, entonces ese video que yo le hice en el 2017, creo que fue en el 2017, cuando Alberto Canosa le pidió que invadiera Corea del Norte, que se lo pedía él como gran monarca, pero le voy a decir algo que la gente ni siquiera se imagina quién es usted, usted es la serpiente antigua que le llaman Satanás, entonces por eso en la Biblia y en todos mis videos que yo he arreglado, es para que la gente pudiera pensar y analizar en realidad quién es usted, usted es la gran bestia, usted es la persona que todos los que son como usted, que lo alaben, por eso es que se habla y adorarán a la bestia, por eso es que ahorita a pesar de que tiene tantos problemas, tantas cosas que ha hecho, y el ser de la oscuridad lo protege, pues déjame decirle algo, y se lo deja bien clarito, y en el 2017 usted iba a sufrir un atentado, por eso de Seretabares y otras personas que estaban diciendo monividente, que usted iba a subir un atentado y todo eso, yo subí un video donde estaba explicando en realidad quién es usted, y quién es Alberto Canosa, por eso es de que no se cumplió esa mentada profecía del rey del sur y el rey del norte, y quiero que sepa, y se lo digo en este video y en el anterior que tengo también, y se lo demuestro con hechos que ni usted ni se va a sentar en la silla, así gane todas las elecciones, pero usted no se va a sentar en la silla, y se lo estoy diciendo para que vean quién soy y por qué lo estoy diciendo, entonces, usted iba a ser sacrificado, por eso traían ese chisme de que iba a usted a sufrir un atentado, pues por mis videos usted está vivo, y va a seguir vivo, porque no vamos a dejar que usted llegue, porque lo van a asesinar, y diga usted lo que diga, pero el que le dio el poder, que se llama Alberto Canosa, el que lo puso, y ahí está ese video donde no me echa ni me miente ese video, donde él le dice que usted invada Corea del Norte, se lo exige a Alberto Canosa, y es el mismo que quiere que quede otra vez en el gobierno, pues déjeme le digo algo, yo le tengo muchas sorpresas para usted, que es la serpiente antigua, para Alberto Canosa, que es el falso profeta, o la serpiente, perdón, el gran dragón, pues déjeme le digo esto, ni usted, ni él, ni esa guerra que tienen planeada, que con bombas atómicas, que solamente la de este país va a servir, la de Estados Unidos, ninguna bomba va a servir señor, ya le dije, inclusive a Putin le dije yo también estas palabras, cuando tú vayas a apachurrar ese botón rojo, una nave, nomás le voy a poner una nave, una nave, y si tienen mil bombas atómicas, en un segundo están destruidas todas, antes de que piense siquiera que usted va a apachurrar ese botón, o usted, o quien sea de los presidentes, ninguno lo va a hacer, y hagan lo que hagan, y fíjese bien lo que le estoy diciendo, si no, porque cree que no se invadió Corea del Norte, y esta vez menos se va a hacer, porque en la Biblia está registrada estas palabras, y el rey elegido, fíjese bien lo que le estoy diciendo, a las 62 semanas va a ser sacrificado, ¿me entiende?, entonces usted saque cuenta cuando agarró la presidencia a usted, y cuando le iban a sacrificar, y cuando empezó a hablar de ser etabal, de que usted iba a sufrir un atentado, es nada para que usted piense, por eso le estoy dejando estos videos, y el anterior también, porque de todos modos, no se va a sentar en esa silla, y digan lo que digan, y se va a hacer diferente las cosas, yo vengo a gobernar, pero no con armas, ni con dinero señor, nosotros venimos a gobernar, con amor y con paz, a eso venimos, y a eso vine, y vine por ustedes, por su ejército, por esas ovejas negras, que está registrada en la Biblia, en realidad la oveja negra, el que tiene todo el conocimiento, se llama, pues Luzbel, este ser, que se cree poderoso, y los manipula, porque, pues él no tiene energía, digo, él es energía, él no tiene cuerpo, entonces, para que Luzbel y Satanás se puedan meter a un cuerpo humano, los hizo que se comieran los animales, por eso al maestro Jesús lo quisieron crucificar hace dos mil años, cuando le dijo en las sinagogas que aparecían sepulcros blanqueados, para que no, su cuerpo no lo usaran, o su templo, como un ataúd, donde estaban aguardando los muertos, por eso fue que no les gustó lo que él les decía, por eso inventaron eso de quererlo destruir, y asesinarlo, crucificarlo, y en honor a los 33, asesinar a ese maestro, pues no, así de fácil se lo estoy diciendo, y míreme bien, soy un hombre trabajador sencillo, y ni usted, ni Putin, ni China, ni Estados Unidos, ni Japón, ni la India, ¿me entienden? Tiene el ejército que tengo yo, y así como me mira sencillito y humilde, y pronto van a ver a mi ejército y lo van a conocer, por eso estas palabras se dejaron escrita, levantados, erguidos, y la mirada al cielo que allá viene la salvación, pero muchos no saben por qué dije esas palabras, porque el ser de la oscuridad quiere hacer la guerra, porque ella sabe que estoy presente, por eso es que quiere hacer la guerra, no la puede hacer y no la va a hacer, por eso dije estas palabras, habrá rumores de guerra, temblará en muchos lugares donde nunca ha temblado, nevará donde nunca ha nevado, esas fueron mis palabras de hace dos mil años, y se las vuelvo a repetir, solo quedarán en rumores, y se lo estoy advirtiendo que usted no va a tocar esa silla, y ni se va a sentar y ni va a gobernar, hace pues ya cinco años, cuando estuvo usted gobernando, se le salvó la vida una vez, dos ya no va a haber, y la otra que viene, esta gobernatura que viene, usted va a ganar todas las elecciones, lo que usted quiera, pero usted no se va a sentar en esa silla, y se lo garantizo 200%, así es de que señor Donald Trump, o dijera la Biblia, Serpiente Antigua, y el otro señor que se llama el Gran Dragón, el Anticristo, pues ustedes dos, yo sé quiénes son, sé qué están haciendo aquí, son gente rebelde simplemente, y que se creen que tienen todo el poder, pero pues, yo así como ven, tengo mucha gente, mucho ejército, y están invisibles ahí ante los humanos, pero ahí están esperando mi señal, que está cerca para darla, así es de que yo se los traigo, y se los advertí, el otra vez, por eso hay una cancioncita por ahí, de Ricardo Arjona, que ustedes, el gobierno, el FBI, quisieron eliminarla, inclusive Arjona cayó en depresión, porque lo amenazaron, que lo iban a matar, si seguía cantando esa canción, en el 2001 la hizo, perdón, así es de que señor Donald Trump, usted puede decir, o su gente, sus seguidores, digan lo que quieran, gane todas las elecciones, pero yo le garantizo, 200% que usted no se sienta en la silla, y son las últimas palabras, que le digo, si el otra vez lo salvé, esta vez ya no habrá otra, lo estoy diciendo, para que sepa, nada de, si no investiguen bien, y verán, que de Cere Tavares se cayó, y Alberto Canosa dice, yo, yo lo protegeré, presidente Donald Trump, me entienden, y él mismo, te iba a mandar a asesinar, después, de que invadieras Corea del Norte, y sabes por qué, porque invadiendo Corea del Norte, iban a sacar a los gigantes, iban a sacar muchas cosas oscuras, que él tiene que querer despertar su ejército, que son, esos gigantes, entonces, a ti te iban a sacrificar, para que tú no soltara la sopa, por eso es que empezaron a fraguar todo tu asesinato, con tiempo, pero como son débiles de mente, y quieren estar en el poder, porque los están obligando, recuerda que tienes hijos, tienes familia también, ¿me entienden?, entonces, el ser oscuro, sabemos que te tienes que hacer, lo que él te pide, entonces, no van a sacrificar, a las personas que más aman, así de que, señor presidente, si va a hacer algo, hágalo bien, porque, tiene de aquí, a las elecciones, y ese es lo que lo voy a decir, de aquí, al día que se siente la silla, usted, como, dice que como presidente, entre comillas, porque no va a ser presidente, yo se lo garantizo, y 200%, tiene ese tiempo, usted para reflexionar, lo que está haciendo, solo eso lo voy a decir, ya, no se le va a salvar, para la otra vez, es su decisión, pero se le está advirtiendo, porque, el 2017, usted lo iban a sacrificar, si usted invadía Corea del Norte, por eso es de que, trabajaron los seres de luz, mi ejército, que no se hiciera nada de eso, una, para que no se cumpliera la profecía, y otra, para que usted, con el gran tiempo, o el tiempo que viene, es que usted mismo, va a hundir a su, ese que le dio ese poder, que se llama Alberto Canosa, y así está escrito, y así va a ser, yo le voy a cambiar, todo su panorama, que usted tiene, lo vamos a dejar, que gane todas sus elecciones, pero en esa silla, no se va a sentar, así de que, recuerde estas palabras, yo vine, me hicieron la guerra, y está escrito, y el Cordero los vencerá, yo les tengo muchas sorpresas, para todos ustedes, así de que pronto, van a conocer, ese ejército, que está por ahí, de hecho, todas mis naves, todas, 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 unas están bajitas, otras están más arriba, y otras más arriba, pero siempre están ahí, por eso las han visto varias, pero hay millones, en todo el planeta tierra, todo hay millones de naves, simplemente porque no las ven, porque están en otras dimensiones, así de que, señor presidente, Donald Trump, muchas de las personas, no saben quién es usted, yo sí sé quién es usted, ¿me entienden?, por eso es que estoy aquí, una, para salvar su alma, aparte que ya está, un poquito perdida, pero se le está avisando, para que no se vaya, con ese cero oscuro, porque ese cero oscuro, vengo por él, y me lo voy a llevar, y usted también, vengo por usted, y si usted se quiere ir, así con ese cuerpo que tiene, igual que Alberto Canosa, y todos sus seguidores, que están en los ejércitos, asesinando gente inocente, perdón, lo siento mucho, pero también se van, y nos lo vamos a llevar, con todo y cuerpo, en esferas, se le está explicando bien, exactamente, para que puedan tener, esa mente, entonces se lo van a llevar, con todo y cuerpo, se van a encerrar, en esferas, y pues lo sentimos mucho, pero se van a ir, donde quieren estar, así de que hermanos, ya se le avisó a usted, se le dio, una información, para que usted, pueda reflexionar, no lo hizo, cree que va a volver, a gobernar, usted no lo va a hacer, yo se lo garantizo, 200% que no lo va a hacer, si yo le dije, que no iba a gobernar, ni iba a invadir, Corea del Norte, usted analice bien, lo que yo le dije, así de que bendiciones, y tiene de aquí a enero, al día que según usted, gane las elecciones, y tenga para sentarse, en ese trono, porque después, se va a lamentar, porque, aquel ser, que lo puso ahí, en ese poder, es el que le va a cobrar, por eso se llama, ojo por ojo, y diente por diente, así de que, usted echele ganas, y si cree, que va a poder, gobernar, con esas, cosas que usted tiene, lo siento por usted.